Hola Eber, ¿cómo estás? Bien Eber, gracias, gracias. Quería saber si va a ser muy largo la charla. Las preguntas las hago yo, o sea, quiero que esto quede claro de entrada. Yo voy a preguntar y vos vas a contestar. No te ortives, pregunté para saber. Entra y no vas. Dale. ¿Cuándo nos dimos cuenta que éramos los más salvajes, los más brutales, que había saña en el juego? Yo creo que cuando fuimos suspendidos en ese interparroquial, por tentativa de fractura y tentativa de rotura de ligamentos en tercer grado. Tercer grado de la primaria. Si tuvieras un programa como el mío, ¿a quién invitarías? ¿Y por qué a él? No contesté todavía. El que está grabado soy yo, o sea, vos tenés que estirar, acomodarte a lo que yo voy diciendo. Entonces, al fondo al revés. Está bien, no te ortives, no te ortives. El presidente de asociaciones de fútbol más grosso que conociste. El único. Julio Rondona. Las piernas que más te gustaron, las mejores piernas que más te calentaron. Julio Rondona. ¿A quién te quedaste con ganas de partir, de entrarle? Estela Maris Lanzani. ¿Con quién tenés, tuviste fantasías eróticas que te ponías al palo? El negro Ortiz. ¿Quién es el amor de tu vida? Marcelo Toscanelli. Me está arruinando la carrera, me está embarrando, porque te das cuenta, vos escuché lo que no coincide. Se está embarrando, que se embarra él está bien, pero me embarra a mí también. Gracias, Eber, por la invitación y gracias por ser como soy. Está mal, te digo que está mal. ¡Gracias! ¡Gracias!